¡Alejandro Fernández sigue con éxito su gira 2024, Amor y Patria! Y después de haberse presentado con lleno total en Santo Domingo, ya está en El Salvador para ofrecer un gran espectáculo a sus fanáticos esta misma noche. ¿Qué tal? Así es, El Potrillo se presentará en un importante estadio para volver a deleitar a su público sudamericano con su versatilidad y talento. Y agárrense porque el 2 de marzo estará presentándose en una importante plaza de la Ciudad de México para ofrecer un espectáculo 360 y pasará también por Guadalajara, Mexicali, Villahermosa, Tuxtla, Pachuca y más. ¡Oy! Bien magasajados que vamos a andar con Alejandro Fernández. Grandes espectáculos que se avienta ese señor, ¿no? Ay, sí, la verdad que sí, lo amamos mucho. Y las entradas no son tan costosas, ¿eh? ¿En serio? Como la gente piensa, sí. Pero bueno, ahí pendiente de sus redes sociales para las demás fechas. Seguimos con más información y es que parece ser que el fin de la disputa entre Araceli Arámbula y el Sol de México al parecer a quien agarró su fin. Pues Luis Miguel ya pagó su adeudo y además pagó dos años más por adelantado según algunas fuentes. ¡Ándale con aguacate y toda la cosa! Y además, de acuerdo con las declaraciones del año pasado por parte de su equipo legal, Araceli no permitía que Luis Miguel viera a sus hijos, pero podría ser que con esta liquidación pueda existir un trato un poquito más cordial entre ambas. Bueno, y cómo no, ¿no? Además, recorremos que Araceli se encuentra pasando por un momento muy difícil, pues su madre falleció recientemente y se desconoce si Luis Miguel, bueno, ya se puso en contacto con ella o con sus hijos, ¿no? Pero ciertamente es muy, muy lamentable que apenas se dio a conocer esta gira que iba a hacer Luis Miguel, luego de siete años de ausencia empezó el conflicto legal con sus hijos y esto de alguna manera u otra empañó un poco la gira, no, y esa visión que teníamos del Sol de México. Pero cómo no, comadre, dos años, tres y cuatro, porque los boletos están bien caros para entrar ahí. Ya liquidó todo lo que debía sin problemas. Además, lo importante es que realiza también esta relación con sus hijos que es importante, ¿no? Exacto, pero bueno. Seguimos con la información. Oye, pues sí, porque fíjate que después de la infidelidad de Peso Pluma, Nicky Nicole misma que ocasionó su, al parecer, definitiva ruptura, su expareja, Dania Méndez, fue cuestionada al respecto cuando volvía de un viaje de trabajo en Brasil. Ay, me encanta. Bueno, la influencer de manera muy acertada comentó que ella era la menos indicada para opinar sobre un tema tan personal, pero bromeó diciendo que al cantante le gustan mucho a Ana. Comentario que a muchos fanáticos no les pareció. Ay, qué nervios. Oye, además, parece ser que esta situación se está saliendo un poquito de control en las redes, pues fanáticos siguen realizando todo tipo de comentarios al respecto y se han formado bandos. Así es, pero la Argentina sigue adelante con su gira por Sudamérica, decidida a superar esta situación, mientras que la WP sigue en silencio. Sigue en silencio, ciertamente. Bueno, espérame que me está llamando Julián Gil por videollamada. Espérate, compadre. Estoy al aire. Saluda todo el público de Bandamax, Julián y Valeria. Que viva el norte, Julián Gil y Valeria Marín. Ay, ahorita los llamo, compadres, ¿eh? Pero bueno, yo lo que les puedo decir de Peso Pluma, lo que decía Evelyn, pues yo soy Team Nikki Nicole. ¿Es en serio? Sí, sí. Yo soy Team Peso Pluma porque no creo que le haya puesto el cuerno a Nikki. Yo creo que se confundió ahí la situación y la muchacha andaba ahí agarrándole la mano al manager mucho antes que viéramos a Peso Pluma caminando con la WP. Lo que sí te voy a decir es que todo el mundo anda dolido con esta separación. Y como dolidos estamos, les traemos otro video estreno titulado Mi Corazón Llora a cargo de Alberto Pedraza y Santa Feria. Ahí lo viste.